...y Samara Secati con 7'28, superando ese 7'06 de Pazzi Tierney, la representante de Australia. Y llega el turno para la japonesa, Yuriko Ito. Como ven con numerosos seguidores entre el público asistente al Tupper Bar Center de Orlando. Y sin duda la representante japonesa que rara vez decepciona a los que asisten a la ejecución de su ejercicio, Yuriko Ito. ¡Vamos! ¡Arriba! S bien. ¡Aquien! ¡Aquien! ¡I wanna, I wanna, I wanna, I wanna experience yoga! ¡Aquien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!